La abuela La abuela Valía más que hoy en día pues se daba el corazón Dice al final que en verdad todo tiempo que pasa es mejor Eran cosas de la abuela Ay abuela, la abuela Lavó, lavó Lavó, lavó La ropa que mamá usó cuando fue bautizada Y mamá cuando era pequeña tuvo que llenar Tuvo que llenar La plancha con el carbón para poder planchar Y mamá cuando era pequeña tuvo que llenar Tuvo que llenar La plancha con el carbón para poder planchar Y en los ojos de mamá una lágrima brilló Fue cuando mi bisabuelo en su mente apareció Dice que fue soldado y un gran conquistador Fue un bravo guerrero, por la patria él murió Dice que aquellas historias de mi bisabuelo y su pasión Debían servir de ejemplo a la juventud de hoy Dice al final que en verdad todo tiempo que pasa es mejor Eran cosas de la abuela Ay abuela Papá, 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 papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá La abuela Lavó, lavó Lavó y lavó La ropa que mamá usó cuando fue bautizada Y mamá cuando era pequeña tuvo que llenar Tuvo que llenar La plancha con el carbón para poder planchar Y mamá cuando era pequeña tuvo que llenar Tuvo que llenar La plancha con el carbón para poder planchar Hoy mi mamá me habló de las cosas de la abuela Dice que en tiempos de ella todo era superior Aunque agachada lavando y cogiendo su plancha de carbón Tenía más amistades y mayor superación Dice que en aquellos tiempos la palabra con razón Valía más que hoy en día pues se daba el corazón Dice al final que en verdad todo tiempo que pasa es mejor Eran cosas de la abuela Ay abuela Mamá ayudó a la abuela La ropa que era bella Mamá ayudó a la abuela Mamá ayudó a la abuela La ropa que era bella Mamá ayudó a la abuela La ropa que era bella Gracias.